¿Y quién dijo que sería fácil? No es fácil caminar la vida, sentir su dualidad día tras día No es fácil continuar la lucha cuando se está cansado y todo se quiere soltar No es fácil soltar cuando se tienen razones para continuar Retoños por los cuales luchar, sueños y metas por alcanzar No es fácil pero aguanta un poco más En la humanidad de tu hermano y la que hoy llevas Vamos a recuperar la importancia de creer y confiar Vamos a recuperar la importancia de creer y confiar No es fácil pero aguanta un poco más No es fácil Vamos guerreros No es fácil Pero avanzaremos No es fácil Pero lo intentaremos No es fácil No es fácil Que nosotros creemos Y podemos ver en todo esto belleza y crecimiento Y podemos ver en todo esto belleza y crecimiento Vamos a recuperar la importancia de creer y confiar No es fácil No es fácil Pero aguanta un poco más No Pero aguanta un poco más ¡ASONAS! ¡AS! ¿AS! ¡AS! Ah, 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 ah